Estos dos pilotos son de que nunca van a soltar, mamá. Ellos van el todo por el todo. Panamá contra Costa Rica. De las mejores carreras que vas a ver es en este momento. Saca tu celular. Cuidado, Donga, no hagas ni eso. Ponte serio, Donga. Costa Rica. Costa Rica te apoya el carril derecho. Panamá, el carril izquierdo. Atención, Atención, Amarila Rayson, Atención. Costa Rica. Costa Rica. La Roca, Pérez Celedón. La Roca, Pérez Celedón. Posita tengo, le llamo dentro. Atención, Atención, Atención. Atención, a la Roca, Pérez Celedón. Alberto Vargas, de la Contax, de Pérez Celedón en el área. Atención, a la Contax. Seguido por Atención, a la Roca. ¡Punisher! ¡Vámonos a ver Gallardo! ¡Sale con toda la Contax! ¡Disparada! ¡Vamos a ver si recorta a ver Gallardo! ¡Ya le digo a los tiempos! ¡Carril derecho! ¡El Punisher! ¡Ocho, seis, cuarenta y cinco! ¡Ocho, seis, cuarenta y cinco! ¡Nuevo récord personal! ¡Nuevo récord aquí en Costa Rica! ¡Ey, pero la Contax salió con todo! ¡De verdad que sí! ¡Abel Gallardo, tercera y cuarta, tuvo que haberlo pasado para abajo! ¡De verdad que sí! ¡Es que va la velocidad final! ¡Un aplauso y una bulla para los amigos de Panamá con la Contax! ¡Estoy viéndolos ahí! ¡Está bien! ¡Se bajó el señor Abel Gallardo! ¡Todo está bien! ¡Siete, uno y cuatro, nueve! ¡Listos! ¡Siete, uno!